Bueno gente, salí del jardino, me dirijo a Huerta Grande, a filmar un tallercito de moto de unos amigos. Ahora se van a enterar, lo abrieron hace poco. Les voy a caer medio así, en sorpresa, ya les había avisado que venía pero me gusta no preparar mucho. Vamos hacia el tallercito. Me loco, hay una banda de tráfico en la ruta. Me voy por la bandera y no me van a hacer mierda. Bueno, espero que se escuche. Estamos en un modo de cámara, modo manejo que está bueno. Me permite hacer los videos un poquito más completos. Disfruten el viajecito. Hay algo que vibra, no sé qué es. Creo que el escape se me aflojó. Siempre se afloja algo. Es re jodido que está la ruta acá. Miren como vienen ahí. Yo tengo que ir allá abajo. No, que tarpados los camioncitos. Vienen re fuerte. Bueno, ¿está fe? Oh, entre mucho la rueda. Vamos. Ya me veo en nada. No, no tengo una rueda pinchada. Está saliendo en vivo y para YouTube. ¿Qué haces, loco? ¿Cómo andás? Bien. ¿Cómo se va un poquito también? ¿La base de la moto no? Ah, muy bien. Bueno, gente, estamos en King Moto de Huerta Grande. Me viene de Sardino. La agarré medio... Ahora les voy a presentar a los chicos. Parece que hay laburo. Así me venían tocando bocinos estas. Porque venían cruzando por todos lados. Mirá, hay uno que se escapa. Tiene miedo a la cámara. Sí, sí, sí. Bueno, está bien. Escóndanse. Está bien, escóndanse. Permiso. Ahí está el rey de las bicimotos. Todo lo que diga será usado en tu canal de YouTube. Y todos los que pregunten respondan con propiedad, ¿eh? Me vine por la ruta filmando un tramito como para que el video dure un poquito más. Claro. Ahora lo hacemos... Bueno, vamos a arrancar con King Moto de Huerta Grande. ¿Nombre? ¿Nombre? NASA. NASA, bien. NASA hace... NASA Tuning. Ahora vamos a ver la moto de NASA. Sí. Vamos a tratar de no tirar nada. Uh, pero tenemos laburo. Eso es bueno. Sí, gracias. Bueno, les muestro un poquito el taller. Para los que estén por la zona. Venganse a... Sobre la ruta 38. Venganse a la moto aquí. ¿Qué está armando? Ah, una cerro 150. ¿Te acuerdas de cuenta? Acá no está de embrague. No se perdió nada. Este video lo vamos a hacer todo de uno. Nadie se va a escapar acá. Sí, acá en el set. También arman rastrojeros. O sea, el taller de moto. Ahí está mal. Ahí está bien. Bueno, ahí viene el otro socio. ¿Nombre? Yo. Ahí viene con la... Con la motito que queríamos mostrar en el canal. A ver si la gente se copa y viene al taller y trae... Trae el laburo para hacer. Ahora le vamos a preguntar al NASA que le puso a esta moto. Yo esta moto la he visto en alguna expo. Creo que era negra, ¿no? Creo que sí. Ah, ¿viste? Me parecía. Un par de días cambió. Hace poco cambió. Sí, sí. Bueno, el mochito NASA tiene neumática. Ahora el NASA nos va a contar. Yo esta moto la vi en un par de expo, ¿no? Que era negra. Sí, sí, era aquí, en la Condor Fest. Había un par de expo. Sí, la vi en, no sé, el eje, una expo puede ser que fue. Sí, sí. Ajá. Vamos a mostrarla. La Condor Fest. La Condor Fest es la que se hace acá en Huerta. Claro, sí. Claro. Este reloj lo conozco. Paco Pedroca es el chico, el bombero. Bueno, seguimos en King Moto. Vamos a preguntarle a NASA si quiere salir al lado de la moto estaría bueno. Bueno, no quiere. Bueno, NASA, contame... Si viene un chico y te trae una moto original, estándar. Sí. Si se puede hacer este laburo. Por ahí neumática no, pero por ahí personalizar la moto. A ver, creo que lo que está hecho en esta moto se puede hacer. ¿Qué pasa que puede hacer? Es cuestión de querer. Está bueno. Porque tiene que llevar muchas modificaciones y demás. Está bueno. Contame, ¿cuánto hace que vos tenés la moto así? Yo sé que la tengo hace seis años, siete. Me la compré y me dijo mi papá a la semana, me dijo, no la bajé. Lo primero que hice fue bajar. Lo primero remacho. Claro. La zona del suelo. Claro. Y después fui modificando plástico, ortilla, cambio de llanta, pedalines trasero. Aclaramos que no es que tocan el piso así. Tiene neumática la moto, ahora está desinflada, digamos. Ahora después la vamos a inflar. Ahora está desinflada, por eso la moto queda apoyada en el shopping. Así que los que quieran. Todo se puede hacer acá. Ruta 38 viniendo a Villa Yardino hacia la falda. Tic Moto. No, esto después le hice el motor. Le dejamos en el motor en Villa y lo potenciamos bastante. Le damos a 165. De 110 a 165. Claro. Bien. Todo va a 150. 50, 50, marandos. De competición. Espectacular el motor. Lanza llamada. Sí, eso lo vi en alguna expo ahí. Sí, sí, sí. Dándole rosca al fuego. Bueno, pulido después las tapas. Pulido las tapas. Romada. Claro. Es aluminio pulido. Claro, de aluminio pulido. Ese laburo, hacen asa acá en el taller si lo quieren traer. Claro. A pulir lo que quieran. Escape Scott. Buena lindo. La horquilla trasera está alargada o está original. La horquilla trasera está hecha en casa, a medida. Está perfecto. Caño estructural y a medida. Exactamente. Y los pedalines traseros también están hechas en casa. Pedalines traseros reciclados. Esto me gusta porque como es mi estilo rat, viste, o rata. Si vos lo ponés frente allí, se lee la marca de la moto, apia. Ah, la cadenita de los pedalines. Pará, me voy a acercar. Apia. Muy bueno. Ves, los detalles los conoce el dueño, los conoce el fabricante. El que construye sabe todo lo que le pone. Y bueno, después de un tiempo le pusimos unos relojes. Le pusimos relojes de aire, de amperes. Muy bueno. Y una temperatura. Luces. Luces LED. Luces LED. La guerra son un sueño. No los cambio por nada. Bueno, vamos a poner en marcha. Mostrar el aire. Arranca y todo. Porque suele pasar que cuando querés poner en marcha después no anda, viste. Ahí se escucha el compresorcito. Obvio que tiene que inflar el pulmón. Bueno, ahí la moto está arriba o está lista para andar? Ahí está lista para andar, claro. Ahí es altura máxima o vos podés ir más arriba? Altura máxima. Altura máxima. Solo de adelante. Igual se puede hacer la neumática trasera que eso lo estamos viendo. Exacto. Están viendo la... ¿Y atrás está rígida la moto? Atrás está rígida. O sea, lo que infla es la horquilla. La horquilla y la bandera, claro. Ahí está, chicos. De acá. Este lado te marca los relojes y la... Esa es la ampera que es. Y abriendo el aire. Aire y amperes. Y pronto estamos en temperatura. Temperatura y montón. Ah, mirá. Se puso la burra. Ah, estoy armando el lembra y ahora la 7. Pero siempre está para... Para... La verdad, la que está en ciber. ¿Y de qué moto es esa? ¿De la que está afuera? ¿La azul? No, de una Cerro. Ah, la Cerro que está ahí. ¿Y la que está afuera de ustedes? ¿Esa está para la venta? La roja y la azul están en venta. O sea, también hay negocios automotrices, digamos. Sí. Claro, es agencia también. Y la... La... La haciendo el 10R que está afuera también está la venta. ¿De 10? ¿La IBR? No, la IBR esta la trajeron a la zona de la zona de la Cádiz. Así que está todo... Vale. Falta desarma y... O sea, ¿cuánto hace que abriendo el taller? Hace un mes. Un mes. Y ahora, hoy ya tenés, ¿cuántos? Varios clientes. Hicimos como... 12 motos. 12 motos más las que cayeron ahora. Claro, más las 3 que compran. Ahí está. O sea que ahora promete. Hasta ahora el taller. Y hoy, mire, ya llegaron 2, 3, 4 motos. Ya no hay lugar prácticamente. Va a haber que subir moto al techo. Vamos a tener que ver dónde... Ahora las motos que... Que quedan afuera. Y hay una bicimoto también que están armando. Ah, sí. Pero el dueño medio... El dueño medio como que no quiere hacer nada. ¿Y la bicimoto qué onda? ¿No pudo salir el piñón? ¿Qué pasó con esa bicimoto? No, no, no. Lo descubrimos para acá. Necesitamos un extractor. ¿Un extractor, viste? Sí. Sí, viene un extractor para eso. Para poderlo sacar. Pero descubrimos el problema. Es que tiene el encendido agotado. Entonces, por eso... O sea, va a tener que ir a los amigos de Cleta Motor ahí. Yo lo conozco a Jeremías, así que te va a... Tienen que llegar a hacer el bovino, ¿no? Bueno, gente. Vamos a traer el resto de la banda que están todos... Todos trabajando. Mirá, Nosalino está trabajando. Mirá. Ya está probando, está probando suspensiones. Sí, sí, estamos acá. Bueno, eso es lo del cliente que llegó recién. Bueno, o sea que el taller viene prometiendo. Gracias a Dios. Bueno, vamos a regreso. En el próximo video vamos a ver si... Vemos más progreso. Sí, sí. Alguna decoración. Sí, esperemos. Alguien que te done una decoración. Claro, eso haría falta. Bueno. Bueno, gente, gracias por darme el espacio de mostrar el taller de ustedes. La moto de NASA. Ya vendremos a mostrar más cosas. Muchas gracias a vos, hermano. Siempre para dar una mano. Estoy ahí. Ya les pediré algo, obvio. No, no, no. Me estoy de vuelta. Nos vemos en el próximo video acá en el taller de Huerta Grande de los chicos. Suerte. Y motos. Bueno, gente, se me hizo tarde. El atardecer está hermoso, pero hace un frío bárbaro. Retomamos para Villa de Ardino. Ah, se arranca. Bien. Ah, me está frío. ¡Oh, oh, oh! Esta subida es tremenda Le cuesta algo la vitimotor Estoy gritando porque hay algo flojo, vibra un montón a todo No sé si le pasa No sé si le pasa No sé si le pasa Bueno, vamos a parar el motor Así les cuento Ahí tuvimos el taller de estos chicos Muy bueno Espero les haya gustado el video Suscríbanse al canal Dejen un me gusta Compartan los videos Así llegamos a más personas Voy a parar por acá Voy a parar por acá porque tengo que ir al banco Taking thedimということで Vamos a parar el músculo Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video